¿Qué es el Metropolitano? 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 Yo creo que nosotros, como personal, estoy aquí principalmente para aprender y aprender todo lo que pueda de la situación en el gobierno sin pensar qué es lo que el futuro va a ser el objetivo. Gracias por ver el tema del Metropolitano. Gracias. ahí voy a estar abriendo un show, entonces es una recopilita que estamos andando entonces pues son como unas vacaciones pagadas aquí amigos que tan complicado fue con la suez coger a los invitados al disco y segunda pregunta ¿hay alguna canción en particular que a ustedes les saldrá de más en la versión de un blog que en la original? y bueno, fue bastante fácil escoger a, como dice Rodrigo, son amigos nuestros fue una selección así, que nos tomara mucho tiempo como dice Chérez, él ya ha trabajado con nosotros, con Yamil, hemos trabajado con Andresa, Ernesto fue el bajo en el primer disco de que te conecto y se ha vivido hace muchísimo tiempo algunos nos la acabamos de conocer hace poquito pero bueno, nos hicimos hubo un contacto bastante rápido bastante buena una este, esa es la primera parte ¿la segunda qué? es la rueda de la canción ah, creo que hay creo que hay muy buenas versiones lo que buscábamos es hacer este disco que hemos mencionado muchísimo es que queríamos hacer una de las versiones de las canciones este, no sé cuál podría ser mejor que la que la original yo creo que cada uno tiene su onda probablemente hay canciones que después de algún tiempo como Paula agarraron una onda muy especial por la naturaleza de la canción yo creo que las favoritas de cada uno van variando por el tiempo y yo creo que a todos nos gustan todas las canciones por eso están ahí las 14 no sé, no sé de qué canción te podría hablar en especial pero estamos muy contentos con estas 14 fechas pero con estas 14 canciones y muy ansiosos de empezar este día les empezamos la gira en la boca bien que se partan algunos de los años ya muy, muy ansiosos por eso muchachos, estaba comentando hace un rato que van a disfrutar de este momento que van a hacer una gira y también en Estados Unidos mi pregunta es ¿han pensado en un futuro grabar completamente en inglés para grabar ya Estados Unidos en completo? ¿canta hacer un disco completamente en inglés? pues, desde hace un rato vi la banda como que decidimos que si algún día llegamos digo, en esta zona de la banda fue así que me traje de que nos va a hacer una tienda que nos va hablando de de aspirar a meternos en polares en el cama suele decidió desde hace rato que si algún día pasara eso si va a ser una tienda y si no no